Ya queda menos para la llegada del bebé que están esperando Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. La modelo que nos tiene acostumbrados a mostrar sus rutinas de ejercicio hace unas horas nos sorprendía con un vídeo en el que desvelaba que ha vuelto a recuperar una de sus aficiones y donde podemos ver como luce tripita de embarazada. Georgina les ha agradecido estas primeras clases y ellos le han respondido revelando una de las noticias más esperadas. El bebé que espera a la pareja sería una niña que según apuntan los medios portugueses llegará en otoño. El comentario ha sido eliminado por lo que parece que se trata de un descuido y que tanto la modelo como el futbolista querían seguir manteniendo el sexo del bebé con total discreción. Algo a lo que ya nos tiene acostumbrados Cristiano Ronaldo. Hasta que sus mellizos no llegaron a casa el futbolista no confirmó la noticia con la que se llevaba especulando meses.